Avertis ha sido uno de los valores que hemos venido siguiendo muy de cerca desde hace semanas ya que ofrece muy buenas perspectivas técnicas. La reacción al impulso alcista de comienzos del mes de septiembre ha sido una consolidación de niveles de escasa profundidad, lo que sin duda es una muestra de la fortaleza actual de las compras y de las altas posibilidades de que el valor continúe ganando posiciones. Sin lugar a dudas, la ruptura a finales de 2013 de la resistencia de los 15,77 euros ha supuesto una nueva señal de fortaleza que nos hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, lo más exato es esperar a que realicen un throwback a los 15,70 euros para tomar posiciones en el valor. El cierre ayer jueves por debajo de los mínimos de la sesión anterior nos podría confirmar el inicio de los descensos. Por ello, deberíamos estar muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que confirme el final de la corrección del corto plazo y que nos haga posicionarnos en el valor. Los impecables niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza del valor en todos los espacios temporales.